Me soló, me enojó y lunes y el domingo No hay ti falos, mi faso, mi cor fago, fago Me do mano, apel no ca, me solí, no es vaca Mi son domi, son y en paz, son tu es, son y es mai No hay luz, no hay fin, solo es amor, no es ti Son y es fe, son y es vol, me casó, son metor No hay luz, no es vaca No hay luz, no es vaca No hay luz, no es vaca, son y es amor, no es ti Son y es ver, son y es vol, me casó, son metor Gracias por ver el video